A ver Tremendo caos Queremos ver a ver el mundo Dios mío Vale Vale Ah, déjame que sumo El micrófono, ahí está Así Este mensaje es para Nene Y todas quiero que sepan Que ese furrobatón es mío ¿Eh? Y solo mío Varias tuvieron su oportunidad Y yo Y yo algo y seguiré aquí Awww Dios mío Me van a matar ¡Me van a matar! ¡Me va a matar Nene! Te lo regalo, Kaofi Y el furrobatón Es solo mío Esto Ahí te lo agrego Para que me queme Si ya me van a quemar Pues ya que me queme bien ¿No? Cago en todo Más enojado Más ¿Quieres enojo? Bueno Que conste, eh No me quejo Yo quiero que le quede bien Creo que lo quiero usar Para que mames Eres un mamahuevo, Kaofi Eres Te gusta ver ardear el mundo Por lo que estoy viendo, eh Lo que estoy notando ya contigo Eres un mamahuevo ¿Qué? ¿Qué? Este mensaje Es para Nene Y todas Quiero que sepan Que ese furrobatón Es solo mío Mío y solo mío, eh Varias tuvieron su oportunidad Y yo Sigo ahí Y voy a seguir ahí Ufas Ay Ya Mejor Ya Que Kaofi Kaofi Seeno Pero son nandja dame Mó son nandja Hora Kokoro wa shinkasuriyo Motomoto Mó son nandja